El tema de los refugiados inmigrantes En el caso particular, cuando tuvimos la reunión en el segundo congreso en Ushuaia, éramos optimistas, había un trabajo en marcha y creíamos que podíamos mejorar mucho durante el año en curso, pero lamentablemente hay una especie de involución donde los países, especialmente en Europa, no se ponen de acuerdo en esta tarea de ayudar a los que necesitan, a los que se han quedado sin casa, sin familia, sin tierra, por cuestiones de guerra, de sufrimientos religiosos, políticos, etc. En este caso, las circunstancias tienen que ver con el panorama general en el mundo actual, en la Argentina inclusive, donde han venido algunos grupos, pero muy minúsculos, y en este tema de si el deber de ayuda o la posibilidad de ayudar es justamente un deber de solidaridad o un deber de las naciones. Más allá de lo humanístico, hay cuestiones políticas, hay cuestiones económicas, y todos sabemos que hay una avanzada de brotes xenófobos que no permiten la apertura hacia la ayuda internacional de esta gente, que es quizás de los más desdichados del planeta. En este sentido, y aprovechando este panel tan importante, no sé con quién comenzar, supongo que voy a comenzar con el doctor Cohen, que en esta oportunidad todos lo conocemos, pero se hace presente como analista político internacional. Y yo le quiero preguntar, Alberto, si usted tiene formada opinión sobre cómo se podría a nivel internacional conjugar esta solidaridad en una ayuda expresa, constante, porque nosotros sabemos que tenemos que respetar a los países, a los países estados, y que cada uno tiene su impronta, pero aquí hay un tema que es humano, un tema que excede en la nacionalidad, por lo menos a mi criterio, creo que todos lo compartimos, y en este sentido yo le pregunto, como apertura de este bloque, qué es lo que usted cree que se podría hacer o bosquejar para ayudar desde las religiones a los políticos que están ensimilados en sus problemas y que evidentemente están perdidos. Bueno, esa última parte no la voy a tratar, pero de todas maneras. Mire, ayer me trajo un taxista venezolano, la verdad que es una cultura general impresionante, vamos a hablarlo de todo un poco. Pero yo creo que él, más allá de que salió de su patria por los problemas que tiene, peor que la pena de muerte en la antigüedad, era el exilio. Yo creo que nadie está feliz de irse de su país. Pero este es un país que tiene un habitante cada 14 kilómetros cuadrados, contra Francia que tiene 450. Este discurso lo cambié varias veces antes de venir porque tengo un montón de pensamientos encontrados. 14 habitantes por kilómetro cuadrado. Una cosa, 3 millones de kilómetros cuadrados, 45 millones de habitantes. La provincia de La Rioja tiene 100.000 kilómetros cuadrados y viven 350.000 personas. Corea del Sur tiene 100.000 kilómetros cuadrados y viven casi 42 millones de personas. Entonces yo creo que la obligación de los que tienen es darle a los que no tienen. Esto es así nomás, no tiene otra salida. La segunda ciudad del Uruguay es Buenos Aires. La comunidad paraguaya en Moreno en 3 de febrero es impresionante. La comunidad boliviana en muchos lugares es muy grande. Y nosotros somos hijos de inmigrantes y descendientes de inmigrantes. No nos equivoquemos porque nosotros como país tenemos que recibir como recibieron a nuestros abuelos. Mi abuelo vino de Rusia, de Vitex. Pueblo natal de Mar Chagall. Vino acá, vivió y murió en un conventillo en Devoto. Yo, con mucho sacrificio, me hizo estudiar a mi papá en el Otto Krause. Que a su vez con sacrificio me hizo estudiar a mí en la universidad. Y mi hijo hizo un máster en Estados Unidos. Entonces yo digo, este es un país de agradecimiento, al que tenemos que agradecer permanentemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la inmigración? Quizás, doctor, es ordenarla. Pienso que la tarea, como en todas otras cosas, la tarea de un gobierno no es encontrar ideas maravillosas. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Eric Escalan. Soy presidente de la Comunión Anglicana Episcopal Ortodoxa. Soy profesor de filosofía también. Soy padre también, tengo dos hijos. Y sobre todo, espero que nunca dejamos de ser estudiantes. Nos seguimos formando. Y dentro de la educación nos toca ser padres, docentes. Y también estamos abiertos a seguir estudiando. Por eso estamos acá, aprendiendo de todas las comunidades un poquito más. Gracias. Muy bien. Su turno. Bueno, yo también pienso y como a mí... Pero es que es bueno que lo repitamos, ¿eh? Repitámoslo. Así como va. Soy poquizá curallán de la Iglesia Apostólica Armenio. Como dijo Eric, yo no soy padre. No tengo hijos. Pero he trabajado casi 15 años o más como vicedirector de una escuela. Y ahora sigo como asobispo. Que todos miran como el profesor de toda la comunidad. Y nosotros podemos perdonar todos los errores, pero nosotros no perdonan ningún error. Generalmente lo que tenemos que dirigir somos más vulnerables en el sentido que no nos perdonan que lo que tenemos que perdonar nosotros. Pero la educación es muy importante en el sentido que no empieza en la escuela. No empieza en la casa. Y muchas veces, desgraciadamente hoy día, los padres llevan a la escuela pensando, bueno, que eduquen los maestros o los que son responsables en la escuela. Y a veces ellos mal crean en la casa y nosotros tenemos que soportar o los maestros tienen que soportar en la escuela. Pero la cosa no es así, sino tenemos que buscar realmente cómo educar. Y educar no es solamente o perseverar o exigir siempre, sino acompañar al chico, acompañar en su juego, en su trabajo. Así se crecen sanos y más conscientes los que nos crecimos nosotros. Nosotros, cuando éramos chicos, siempre nos decimos, no hay que discutir con el mayor, hay que escuchar al mayor, cállate la boca. Hoy día no es así. Tenemos que escuchar a los chicos más que a los mayores y tenemos que educarlos para que corrijan lo que nosotros escuchamos de ellos. Ahí aparecieron dos palabras muy interesantes, lo lúdico, el juego y el perdón, ¿no? El perdón como una actitud desde el profesor que ya no está en el lugar del podio del saber absoluto, sino del lugar del aprender, del pedir perdón cuando se equivoca. Después vamos a profundizar, pero vamos a darle cabida a la presentación de Max, que vamos a aclarar que es un ex, que es importantísimo, pero que no deja de serlo. Porque uno, justamente cuando atraviesa una gestión o cuando atraviesa un curso o una universidad, uno es ex estudiante, pero no deja de serlo. Supongo que en tu rol también uno se embebe del rol y no deja de serlo nunca, ¿no? Buen día, Aldana. Muchísimas gracias por la invitación. Tuve la dicha también de estar el año pasado en ese confín del mundo que es la tierra del fuego. Yo soy Max Guilmanelli, esposo, padre, intento de educador desde hace muchos años. Tuve la dicha también de ser funcionario y de ser funcionario como directivo de escuela también. Debería que definirme, diría que soy un idealista en tránsito del realismo. Dicen que el verdadero idealista es aquel que atraviesa con éxito la prueba del realismo. Llevo muchos años transitándolo, pero tratando de tener los valores en claro de cómo hacer desde la escuela un mundo para todos, ¿no? Entre todos y para todos. Bueno, ahora yo voy a empezar a hablar como en un idioma que parece extraño, porque justamente nuestra mesa tiene que ver con los viejos paradigmas, los nuevos paradigmas, o sea, la ruptura de paradigmas y estos cambios de rumbo, ¿no? Yo creo que si en educación no hay cambio de rumbo, estamos muertos. Por ejemplo, empecemos con Floric. Sí, muy buenos días a todos. Mi nombre es Eric Scala. Soy presidente de la Comunión Americana Episcopal Ortodoxa. Soy profesor de filosofía también. Soy padre también, tengo dos hijos. Y sobre todo, creo que nunca dejamos de ser estudiantes. Nos seguimos formando y dentro de la educación nos toca ser padres, docentes. Y también estamos abiertos a seguir estudiando. Por eso estamos acá, aprendiendo de todas las comunidades un poquito más. Gracias. Muy bien. Su turno. Bueno, yo también pienso y como me... Pero está bueno que lo repitamos, ¿eh? Repitámoslo, va a ser como... Soy poquizá curallán de la Iglesia Apostólica Armenia. Como dijo Eric, yo no soy padre. No tengo hijos. Pero he trabajado casi 15 años o más como vicedirector de una escuela. Y ahora sigo como asobispo. Que todos miran como el profesor de toda la comunidad. Y nosotros podemos perdonar todos los errores, pero nosotros no perdonan ningún error. Generalmente, lo que tenemos que dirigir, somos más vulnerables en el sentido que no nos perdonan que tenemos que perdonar nosotros. Pero la educación es muy importante en el sentido que no empieza en la escuela. No empieza en la casa. Y muchas veces, desgraciadamente hoy día, los padres se van a la escuela pensando, bueno, que eduquen los maestros o los que son responsables en la escuela. Y a veces, ellos mal crean en la casa y nosotros tenemos que soportar, o el maestro tiene que soportar en la escuela. Pero la cosa no es así, sino tenemos que buscar realmente cómo educar. Y educar no es solamente perseverar o exigir siempre, sino acompañar al chico, acompañar en su juego, en su trabajo. Así se crecen sanos y más conscientes los que nos crecimos nosotros. Nosotros, cuando éramos chicos, siempre nos dicen, no hay que discutir con el mayor, hay que escuchar al mayor, cállate la boca. Hoy día no es así. Tenemos que escuchar a los chicos más que a los mayores y tenemos que educarlos para que corrijan lo que nosotros escuchamos de ellos. Ahí aparecieron dos palabras muy interesantes, lo lúdico, el juego y el perdón, ¿no? El perdón como una actitud desde el profesor, que ya no está en el lugar del podio del saber absoluto, sino del lugar del aprender, del pedir perdón cuando se equivoca. Después vamos a profundizar, pero vamos a darle cabida a la presentación de Max, que vamos a aclarar que es un ex, que es importantísimo, pero que no deja de serlo. Porque uno, justamente cuando atraviesa una gestión o cuando atraviesa un curso o una universidad, uno es ex estudiante, pero no deja de serlo. Supongo que en tu rol también uno se embebe del rol y no deja de serlo nunca, ¿no? Buen día, Aldana. Muchísimas gracias por la invitación. Tuve la dicha también de estar el año pasado en ese confín del mundo que es la tierra del fuego. Yo soy Max Bulmanelli, esposo, padre, intento de educador desde hace muchos años. Tuve la dicha también de ser funcionario y de ser funcionario como directivo de escuela también. Debería que definirme, diría que soy un idealista en tránsito del realismo. Dicen que el verdadero idealista es aquel que atraviesa con éxito la prueba del realismo. Llevo muchos años transitándolo, tratando de tener los valores en claro de cómo hacer desde la escuela un mundo para todos, ¿no? Entre todos y para todos. Bueno, ahora yo voy a empezar a hablar como en un idioma que parece extraño, porque justamente nuestra mesa tiene que ver con los viejos paradigmas, los nuevos paradigmas, o sea, la ruptura de paradigmas y estos cambios de rumbo, ¿no? Yo creo que si en educación no hay cambio de rumbo, estamos muertos. Por ejemplo, empecemos con Floric. Sí, muy buenos días a todos. Mi nombre es Eric Scala, soy presidente de la Comunión Americana Episcopal-Ortodoxa. Soy profesor de filosofía también. Soy padre también, tengo dos hijos. Y sobre todo, espero que nunca dejamos de ser estudiantes. Nos seguimos formando y dentro de la educación nos toca ser. Que aprendan a ser, que aprendan a ser con otros, que aprendan a convivir. Me parece que, aunque lo fuéramos a Marte, deberían ir con nosotros. Y otra palabra clave, la creatividad. Hoy, en los perfiles empresariales, antes se pedía liderazgo, se pedía comunicación. Hoy se pide creatividad. Porque nosotros vamos a estar, en muy poco tiempo, conviviendo con la inteligencia artificial. Y esto es un hecho, y está sucediendo. Si nosotros no tenemos flexibilidad y creatividad, y no entendemos que la única manera de vencer a la máquina, que por otro lado está alimentada por el alimento que todos, como mundo, y como sociedad, y como historia, ponemos en esa inteligencia artificial. Si no entendemos que es un trabajo en equipo, máquina, hombre, estamos perdidos. Entonces, vamos a darle cabida a qué pasa en nuestro cerebro, mientras tanto. Bueno, en principio, si están familiarizados con la neurociencia social, una de las primeras cosas a tener en cuenta es que hay un artículo hermoso de un investigador que se llama Alan Shore, que dice los mil días más importantes de la vida, que son entre el último trimestre de embarazo y los tres primeros años. En esa etapa, el cerebro del niño se está formando. Sobre todo el hemisferio derecho y el sistema límbico que atiende a todo lo que es las señales no verbales que intercambiamos en la comunicación social. El niño con su mamá y el niño con su entorno humano. En ese periodo, mil días, tres primeros años del niño, el intercambio de señales no verbales, los gestos, la mirada, la prosodia, que es el tono de voz. La prosodia es como el tono emocional de la voz. Es eso que transmitimos en nuestras palabras más allá de los contenidos, de la sintaxis o del contenido verbal del lenguaje. Porque si eso no está presente en esa primera etapa, no se pueden formar luego las funciones simbólicas bien asentadas. Perdón, ahí te interrumpo. ¿Vos creés que esta sensación de que el niño se asoma, si yo no puedo caminar y toca una tablet, interrumpe esta diada, esta comunicación, esta conexión tan profunda? ¿Lo complementa? ¿Se puede convivir con esto? ¿Qué es un cochecito que va? ¿Qué tranquilo? ¿Está durmiendo? No, tiene un teléfono. El problema aquí no es la tecnología. El problema es la merma o el déficit de interacciones cara a cara que son absolutamente imprescindibles para que el neurodesarrollo marche en una trayectoria sana y óptima. No solo sana, óptima. El cerebro humano tiene un potencial que es asombroso. Cuanto más estudiamos, menos sabemos, más nos sorprendemos. Es como que nos acercamos cada vez más al misterio de la existencia. Uno no puede comprender toda esta conectividad que implica nuestro, no nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, enclado a un cuerpo y nuestro sistema nervioso en conexión con otros sistemas nerviosos. Entonces, si la tablet, el celular, la computadora, el nene que está, que el nuevo juguete cuando tiene ya un añito es estar en una pantalla. La mamá que está pegada al celular. Si eso implica una merma, un déficit de interacciones cara a cara, estamos en un serio problema. Pero en un serio problema. No se imaginan hasta qué punto esto es un peligro. Porque no podemos sustituir la interacción afectiva del niño con su madre y del niño con su entorno humano, no solamente su mamá. ¿Cuáles serían las consecuencias? Porque ya estamos todos temblando. Porque es lo que sucede básicamente en muchos casos y salvando las brechas sociales, económicas, por supuesto. Pero en los casos en los que sucede, vos hablás de peligro. ¿Cuál es concretamente el peligro? Pensemos en el amor. ¿Qué es el amor? El amor implica una profunda intimidad con el otro, con el ser humano que tengo enfrente. Entonces, ¿crecerían seres sin amor? No es que crecerían seres sin amor. Para poder amarnos unos a otros, necesitamos comunicarnos. Y la comunicación comienza en este intercambio no verbal. Comienza allí. ¿Y cuál es el punto de vista, disculpame, para integrar el punto de vista que es importante, religioso? Hablamos de amor, hablamos de educación, hablamos de este vínculo tan necesario. Y cómo se mete la tecnología, para bien y para mal, y además que es una realidad. Perdón. Quería agregar algo más. Yo les comentaba de lo que ocurre en estos primeros tres años de vida, pero esto sigue. El cerebro se termina de desarrollar, termina de madurar, no es que termine de desarrollarse porque sigue cambiando. Tratamol. Gratериal. Eso es lo que ocurre en la oil. Y así es un rato. Y así es un rato.